Hey chavales de YouTube, mi nombre es DSTP y aquí estoy jugando al Mafia 3 Me lo han dejado los chicos de Game World Collection para que lo probara Y bueno, he estado probando un poquito, la verdad es que es curioso, me recuerda un poquito al GTA Aunque tiene un poquito de... perdón, un poquito... Tiene pues algunas cosas diferentes, ¿verdad? Tiene pequeñas diferencias A ver si me sale Lo que quiera hacer Toma Hostia, en el tiene el agua Venga, 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 empiezo con el vídeo, empiezo con el vídeo Tome, ¿quién me fallo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, tienen un retroceso muy bueno A ver que consiga más Pero no está vivo, tío Vale, pues vamos a ocultar el cadáver Vale, ocultar el cadáver ¿Qué te parece? Vale, hostia, escopeta, escopeta Ahí estamos ¿Ocultamos también ese? A ver Vale, nos pone que busquemos a Vaca Vaca, no creo que sea la mujer del toro Vale, vamos a ver Cómo Cómo es por aquí La verdad es que lógicamente Lo comparo mucho con GTA Ya que es supuestamente De un estilo parecido, ¿no? ¿Cómo era? Vamos a soltar Vale, supuestamente Esto aquí Ahí hay dos tíos Vale, parece que se han alarmado un poquito No No hay nadie Escuchan tiros de escopeta Pero no hay nadie Sirva para atraer la atención a los enemigos Y dispechar el grupo Curioso, curioso No sé qué grupo de diversas No habrá nadie Bueno, pues el El maquia, por si no habéis jugado nunca Ni no conocéis ni nada Mierda Interesante, me parece que por aquí hay un montón de fenders Supuestamente la cabaña esa Pues eso, el maquia Está ambientado en No sé en qué época Joder, tengo que recargar Qué mal de casualidad Está ambientado en la época de De los 60 Cuando aún era hasta extraño Que hubieran negros Por la calle Tranquilamente Compartiendo cosas Con los blancos No sé si me lo parda bien Ahí creo que me sale Para Cuidarme A ver cómo se recarga No sé ni cómo se recarga Vale Hostia Qué jodido Vale Uff Qué poquito No sé quién hay más Por ahí A ver si lo pillo A ver si lo pillo A mí me pongo a mirar ya mejor la cámara ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Toma Uy, le da al coche Corre, corre, corre Toma Disparale Pues listo A la próxima aula Bueno, la verdad es que no me había diciendo Los que sois así más seguidores de GTA Se parece bastante, ¿verdad? Al GTA Pero bueno Luego tiene unos fallos Que no tiene GTA O por lo menos no tantos Que es como los bugs, ¿vale? Tienen muchísimos bugs No sé si me verá en este vídeo alguno Pero sí que los tiene Los he visto Podéis buscar Bug GTA O sea Bug Mafia 3 Y veréis como hay un montón Y otro fallo Es Que he oído que son muy repetitivas Las misiones Aquí parece que es un poco más táctico Que GTA Bueno, en GTA, ¿verdad? Si quieres puedes hacerlo táctico, claro Vale, vamos a tener un bar de la pistola Supuestamente hay para curarse Vale, ahí está el botiquí Tómame, tómame Mierda, viene uno Pues macho Si le he dado de plenado Cabrón La verdad es que no sé ni cómo recargar siquiera No puedo cambiar Los tíos Los tíos la verdad que están muy bien hechos Los gráficos yo creo que están un poco mejor que el GTA ¿Vale? A lo mejor esa es mi sensación Pues sé dónde está disparando Si estoy aquí No te lo pienses Mueren muy Muy Vale, otra cosa que ahora que lo he visto Es eso Que he oído que la inteligencia que tienen los muñecos ¿Vale? La inteligencia artificial La guía Es muy mala ¿Vale? O sea, los puedes tener delante Y no se enteran Más Vamos a ver Ah, vale Viene por ahí Ya, pero ya Estoy dando la cabeza, tío Bueno, me he quedado por la vida No sé cómo utilizar la vida Inyección de adrenalina Ahí estamos Se ha pinchado O sea Qué Madre mía Qué junkie Ahí está la recarga ¿Vale? Vamos a salir Supuestamente tiene que estar por aquí Vamos a saltar Vale Vale, hay más vida Pero no me sale nadie Que haya por aquí Ahí estamos Hostia, se ve que es como Los jefes aguantan más que los normales En el GTA todos aguantan lo mismo Matar y le Vamos a darle Matar y le Los vídeos ¿Vale? Son diferentes Al juego No es como Un GTA Que es exactamente igual Los vídeos son de la misma calidad Que el juego Aquí Se trata que lo mejoras Un poquito Pero la cinemática es diferente Que a la hora de grabar Puede que me fastidie un poquito Porque 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 más de copyright Muchas veces la cinemática Cuando suena así El copyright Pues salta Veo que es bastante violento Hostia Esa es la que le Vale Esta creo que le sirvió comida Y eran muy amigos Hostia Se ve que la violaba Ovalu Tranquila Tranquila Esté tranquila Me metió ahí Me encerró Y el coche Me pegó Me utilizó No Y para que no seas Hinta de puta Y toda tu puta familia Está muerto Está muerto Ya no puede hacerte la misma Hinta de puta Curioso Ha dejado así un poco paralizado La historia Y bueno Ya habéis visto un poquito De lo que es Una de las pequeñas misiones Del Mafia 3 Está todo como muy Estructurado Muy Muy regulado Pero bueno Para el que le guste ese estilo Pues Le acompaño A comprarlo O a conseguirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala! A ver me está afrontando Vale, no te quiero ir a nada Me he afrontado los cuatro Los cuatro Los cuatro No sé si tengo Y bueno Y bueno Voy a dejar este video aquí Espero que os haya gustado No hay casi peña De abajo Y yo no tengo Bala Me ponía que están los cuatro Los cuatro De los molotov Vale Yo voy a salir por aquí ya Mira aquí son los cuatro De los molotov Me voy a dejar Conseguirlos Me voy a dejar poniéndolos No sé ni como se ponen Ah vale Ya se puede sostener Vamos a verlo Vamos a verlo Y ya termino este video ¿Vale? Mira aquí Más balas Y bueno Pues sí Ahora sí Ya voy a dejar este video aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el video Espero que os haya gustado el juego Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer Sigue yendo Porque esto está Muy complicado Hasta la próxima chavales Adiós Mierda Mata Ahí está Palizas Adiós Mierda 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 Mierda